hola hola bienvenidos de nuevo a nuestro canal este es un bueno no os olvidéis suscribiros darle like comentar si os gusta compartir el vídeo y bueno en el vídeo de hoy para ser un mejor parte no sé si no sé si incluiré o sea hicimos varios pedidos en saint y nos van llegando por partes entonces seguramente dividiré este vídeo en dos porque son muchas cosas y sobre todo principalmente porque no nos ha llegado todo así que adelante vídeo bueno os quiero enseñar unas cositas antes de mostraros lo de saint que hemos comprado y no tiene nada que ver con la con saint ya sí me he repetido bueno lo primero que os quiero enseñar os voy poniendo perdonadme bueno hay dos libros que me compré no pondré la imagen aquí compré en amazon lo que es que a ver mi churi lo tiene en el trabajo porque me lo chorizo y no os lo puedo enseñar así que en cuanto me lo devuelva lo que haré es que haré una foto y lo subiré a mi cuenta de instagram que tenéis el enlace en la cajita de descripción bueno además de eso os iré poniendo perdonad que me quedo un poco me ha salido una notificación un poco rara en el ordenador pero bueno os lo que os estaba diciendo os iré poniendo los precios por este lado el primer libro que me compré en amazon es porque creo que las hace seguir haciendo manualidades y ir mejorando y todas esas cosas el primer libro es crear tus propios regalos de editorial deca en 52 proyectos para regalar a lo largo del año está muy bien porque como veis que viene ideas de hacer regalos cómo hacerlo más o menos que necesitas y todas esas cositas súper chulis luego el segundo este tema es complicado necesitaré la ayuda de churris es hecho en casa de colación y regalos de editorial 5 tintas también te vienen cosas de como hacer un candelabro un porta velas llamarlo como quieras quieras también te viene estanterías con cajas de vino y bueno más cositas muy chulas os lo recomiendo por ejemplo monederos de tengo estos libros los he comprado en amazon luego el reciclaje creativos más o menos del mismo rollo de los otros dos libros que os he enseñado por ejemplo te dice el material que necesitas para trabajar por ejemplo para hacer un bote de camelo con envases de plástico paso a paso de ciclaje con botellas y muchas cosas bueno que hay perdón me acabo de tirar del pelo que por cierto todas las cosas que consiga hacer con estos libros lo dejaré subir en instagram en la cajita de descripción también me compré este libro de maría de pret ya no lees que tengo un cuerpo serrano es un libro más bien bastante body positive pero no lo conseguí empezar y te viene con frases con cosas de apuntar que te hace especial y si queréis que haga una reseña en el blog literario o una bio reseña en el canal de youtube dejármelo en la cajita de comentarios sigamos que se me caen las cosas no me gustan cocina por menos de dos euros cocina para dummies muchos de ellos que a pesar de la edad que tengo debes saber cocinar no es cierto la edad no te ha no te enseña a cocinar entonces te enseña paso a paso cómo hacer las recetas y gastarte menos de dos euros en hacerlo está bastante bien y tiene cosas que están muy bien y muy ricas a ver este libro es de ciencia ficción el cielo de medianoche de lily brooks dalton que es un libro de ciencia ficción de un astrónomo que está en el ártico pero los demás se han ido por cierto hay una película en netflix si no me equivoco una amazon prime que sale jorge crooney y bueno hay unas naves investigando el espacio y tal y no consigue intenta se queda solo en el ártico e intentar comunicarse con los astronautas que se han quedado en el espacio no os quiero contar más porque no primero porque no me lo he leído y segundo principal importante es que no quiero destripar el bueno esto es una lampra led aquí es para puedes poner a cargar el móvil a ver un momentito bueno hombre sin funda lo pones aquí y en teoría carga lo que pasa es que no es apto para todos los móviles esto es para colocar viene con esta pieza que es para colocar el móvil lo voy a encender para enseñaros lo que queda en sirve como libro para leer o para tener una luz nocturna bastante tenue en la habitación vamos allí ok os lo enciendo digo os lo enseño funciona a base de toques tiene tres intensidades y se apaga ya está esa es toda la historia bueno ahora sí que sí os quiero enseñar las cositas de seis que son muchas muchas bastantes así algo así pongo cara de tonta y adelante pues nada a partir de aquí os voy a enseñar cositas de seis que son bastante cositas no es todo lo que hemos pedido e intentaré poner en este lado perdonad si se mueve la cámara pero está el gato intentando pasar por debajo de ella espero que no me la tire esta riñonera la compré al churri es bastante amplia y como podéis ver tiene uno dos y tres bolsillos sigamos me pasé de talla debería haber cogido una menos pero es un conjunto de pantalón y la camiseta a juego good babies también me pillé este sombrero que la verdad es que por el momento no sé cómo ponerme lo me queda bastante creo que bastante raro pero bueno todo es cuestión de porque nunca he sido de sombreros esta es la talla talla única de hecho bueno algún consejo para llevar sombrero gracias sigamos guau me compré este brasier sujetado que es bastante bonito no sé si lo podéis apreciar tiene aquí una telilla es bastante sugeral es bastante grande porque una nació bien dotadita es la talla 115 e en 6 esta camiseta esta camiseta evidentemente la subiré a mi instagram esta camiseta de verano que pone darling want you with me no sé no se me pare talla xl europa 44 y en eeuu la talla 12 es y Viene con estos imperdibles que no los he pedido yo, en forma de dos zanahorias y un conejito. No los había visto, no venía en el peligro. Entonces es un conjunto, a ver que no se me caiga nada, de una mochila, que se va a quedar churri para sus cosas del trabajo, perdonad, un estuche, una cartilla para llevar cosas dentro del mismo bolso, que va a ser, tal vez no lo puedes utilizar como mini carterilla porque tiene guasa, y este bolsito, que a diferencia del otro que me cogí, lleva una cremallera aquí arriba, y lleva aquí un bolsillito transparente, y que más, que más, así, mira, mira, lleva esto para que lo puedas poner aquí, y en lugar de ser un bolso de mano, se convierte en un tipo bandaguerita, no está nada maloida. ¡Sigamos! Va un poco todo mezclado, mirad, esta es una camisa para hombre talla L, que se lo pedí al churri, así que cuando consiga, se lo ponga, le haré una foto, y no sé si lo subiré a su Instagram, o al mío, ya veremos. Más cosas, que hay un montón. Otra camiseta negra para hombre, talla L, que pone, es negra, y por delante pone Nasa, lo mismo de antes. Otra camiseta, también talla L, porque mi churri, aunque talla L, ya estáis viendo que es bastante grande, al final de mi churri, que coge una talla menos, porque estoy viendo que la talla L, para hombre, para Xen, es bastante grande, y para los que habéis visto, mis nuestros vídeos, os habéis dado cuenta, de que Luis, no es una persona, que pese mucho. Estos son unos leggings, ya sé que ahora mismo, no lo podéis apreciar muy bien, que tiene, por aquí, es transparente los laterales. Bueno, lo estoy pensando, en lugar de poner los precios aquí, me grabaré con ellos puestos, o me haré fotos, y los subiré a Instagram, para que los veáis mejor, pues como queda puesto, porque muchas veces, verlos así, pues no se aprecia mucho, nada. Otra camiseta para Luis, talla L, pero parece la XL, pero, no os miento, es la talla L, sigamos, sigamos, porque hay, muchas cosas, y ya se lo miró, vené con un cinturón, y es un mono, por delante abierto, como ya lo podéis apreciar, por el vídeo, que lleva, una cremallera detrás, pero yo soy tan bajita, que tendré que pedirle, a alguien, que me cosa los bajos, porque si no, voy arrastrando, la ropa, así que hasta que no me lo arregle, no podré hacerme fotos con ella, ni vídeos, ni nada. Si la amo, vea, esto es para el churri, es un jerseycito fino, también talla L, gris, con rayas negras, en las mangas, hay cosas, esto es lo que os enseño, el último, a mirar, unos leggings, grises, y blancos, con unos bolsillos aquí, en los laterales, mola, mucho, talla, hombre, para mí ya creo que, lo he dicho varias veces, cuál es mi talla, y, os lo enseño, así la vida, para que no se haga muy largo, y porque, con alguna de estas ropas, sí que quiero, grabarme con ella puesta, y ponerla al final del vídeo, y para que veáis, cómo queda, la de Luis, va a ser un poco, más complicado, voy, una blusa, así negra, semi transparente, con motivos, geométricos, aquí en el cuello, y tipo V, los de Sein, me regalaron, este cepillo del pelo, marca Sein, que lo lavaré, y bueno, porque ya, los que, tengo ya, no sé cuantos cepillos, para el pelo, creo que tengo, ciento y la madre, me pedí también, esta máscara, de pestañas, porque la mía, la que tenía, se me secó, porque también tenía, un montón de años, es la marca, de cosmética, de Sein, que se llama, Siglam, o como se diga, la verdad, es que el empaque, es bastante, es muy bonito, eh, y continuamos, bueno, esto me lo tenéis, que ver puesto, porque es un conjunto, de pendientes, así, para una sola oreja, porque tengo, un montón, ciento y la madre, como se suele decir, a ver, más conjuntos, de pendientes, lo dicho, con los anteriores, me compré, estas sandalias, talla, para el verano, talla 38, que no sé, si me habré, equivocado, espero no tener, que devolverlas, crucemos, deditis, y me compré, también, estas botas, estilo cowboy, de la misma, talla 38, que ya os lo enseñaré, y ya diré, qué tal me quedan, y por último, de lo de, esta caja, son estas lentes, una, para móvil, para hacer, diferentes tipos, de fotos, con, con, ojo de pez, ahí está el gato, haciendo el giliboyas, perdón, así se mueve la cámara, y nada, porque el gato, es muy cotilla, por el momento, esto es lo que hay, montón de cosas, a mí me gusta, lavar la ropa, antes de usarla, así que a lo mejor, tardo, un pelín, en enseñaros todo, a ver, vamos a ir guardando, las cosas, porque, el gato, es bastante cabrón, ya lo habéis visto, está ahí, y es muy cabrón, bueno, cortamos, 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 bueno, pues, seguimos, con las cosas, de Sein, al principio, habéis visto, más bien, cosas de, de ropa, principalmente, tanto para mujer, como para hombre, y bueno, os quiero, enseñar otras cositas, diferentes, porque Sein, tiene cosas también, para mascotas, aunque esta vez, no he cogido nada, para mascotas, cosas de decoración, para el hogar, y muchas cosas, más, más, bueno, os voy, enseñando, en esta parte, la mayoría de las cosas, las pidió Luis, pero vamos, pero como si fuesen mías también, e intentaré, en algunas cosas, si no se, me, si lo consigo hacer, subiré al final del vídeo, clips, de algunas cosas, y a veces, me faltan pilas, pero esto es una tira de luces, leds, de decoración, que lo que quiero, es un bote, un botecito de cristal, pues, ponerle, lucecitas, tengo que quedar más flojo, porque, mi churri, te entiendo mejor, quiero estar contigo, bueno, esto lo veréis, cuando lo cuelgue, es una rejilla, que se cuelga, en la pared, y aquí, pues, puedes colgar cosas, como, llaberos, plantas, o bueno, o lo que quieras, se cuelgue, en la pared, cuando lo tenga colgado, pues, os lo podré, enseñar mejor, seguimos, tengo pendiente, un vídeo, solo y exclusivamente, de maquillaje, de productos de maquillaje, de sale, esta es una máscara de pestañas, que no la abro, porque voy a hacer un vídeo, aparte, sobre enseñar estos productos, exclusivamente, es una máscara de pestañas, un eyeliner, y otro eyeliner, waterproof, waterproof, así que, esto lo dejo, por aquí apartado, en otro sitio, para enseñaroslo, después, tres, la caja, es very enorme, y como en esta casa, no tiramos nada, las bolsitas, llenas, los productos de sale, los guardo, porque nosotros, los reutilizamos, para otras, cosas, un momento, algo muy fuerte, sí, vale, perdón, bueno, seguimos, enseñando, Pupu, Pupu, quiere estar contigo, Pupu, no da igual, si quiere entrar, le entro yo, ahora no quiero, hasta que la estoy conmigo, ya duerme, acuídate, esto es una decoración, para la pared, hecho en macramé, que cuando lo cuelgue, también nos lo subiré, pero esto lo subiré, a Instagram, pedí, bueno, no voy a decir, por el rato pedí, pedí, porque ya se sabe, que esto, lo hemos pedido, esto, es para colgar macetas, es un macramé, también, oye, esta vez es el perro, el que quiere ser protagonista, entonces aquí en medio, se coloca la maceta, cuando, lo he dicho, anteriormente, cuando lo tenga colgado, con la maceta puesta, pues, le haré una foto, y lo subiré a mi Instagram, que, en nuestras redes sociales, las tenéis, siempre en las cajitas, de descripción, perdonadme, pero es que está, el perro, especialmente pesadito, pues, este, es igual que el otro, que os he enseñado, pero, en blanco, y en gris, viene con su anillera, aquí arriba, para que, lo puedas, poner en un gancho, y tenerlo colgado, vamos a ver, estos son, diferentes tipos, de plantas artificiales, que he pedido, varios, porque quiero, hacer un jarroncito, entonces, cuando lo tenga, montado, que lo voy a intentar montar, en cuanto, acaba de grabar, este vídeo, y lo voy a montar, entonces, sí que haré, con esto, un clip, de vídeo, y os lo pondré, justito, al final, bueno, no sé por qué, lo pedí, pero pone, eye candy, mate, lipstick, no sé si es para los ojos, o para los labios, ya lo miraré, bueno, esta bolsita, que es para llevar dentro, productos de maquillaje, hidrolleves organizadito, dentro del bolso, es decir, tu labial, tu lo que sea, lo que te quieras llevar, organizadito en el bolso, y no vaya por ahí perdido, como veis, es un tamaño, bastante, pequeño, y accesible, y monísimo, bueno, también me pedí de decoración, y esto lo voy a poner al lado del ordenador, esta macerita, con esta planta, y tal, viene, ah mira, viene aquí enganchado, pero no se ve bien, no lo quiero estropear, y lo pondré, al ladito del ordenador, para que, eh, haga bonito, sigamos, avanti, ah bueno, se me olvidó, enseñaros una cosa, también de ropa, que son estos zapatos, de vestir, para hombre, de la talla, 43, 41, se ha puesto al revés, no sé si lo podéis apreciar bien, pero si consigo hacer una foto, al churri, con ellos puestos, pues lo subiré, también a Instagram, bueno, de estos, solo voy a empezar uno, porque pidió, de estos son cuatro, cuatro son, bolsas, de estas de tela, para guardar cosas dentro, bueno, lo que pasa es que no consigo, que veáis el tamaño, pero es, porque ahí no está vacío, pero es bastante, a ver si lo consigo, no sé si lo podéis, es bastante, grande, y sirve, para guardar ropa, y estos, hemos pedido cuatro, así que, solo os enseño uno, esto, no lo quiero, sacar, porque no lo he utilizado, pero, esto es una, manguera, un tubito, y tal, porque si te atasca, a lo mejor el lavabo, el fregadero, o lo que sea, pues puedas, jolín, desatascar, así que, bueno, como Churri le ha pedido, que se lo, que es lo que ya, curro para cotidiar, pues se lo vamos, metiendo, en esta mochila, que os enseñé, al principio, bueno, ¿qué más? ah mira, esto, que tampoco lo quiero abrir, es por si, es una especie de cuchilla, limpiador, de, para, eh, sitios muy pequeños, tipo juntas, o, eh, esto, donde sale el agua, cuando lo abro, no sé, me estoy explicando fatal, espero que me estéis entendiendo, para esos sitios, los sitios difíciles, de limpiar, pues tiene aquí, una especie como de cuchillitas, y de, dos rascas, y puedes sacar, pues la porquerida, entonces compramos dos, bueno, aquí tenemos un problema, técnico, compramos esta luz, a ver, pues no lo sé, un momentito, en forma de labio, eh, se enciende, por pilas, y estoy viendo, por USB, esto, nuestra intención, es, eh, colgarlo, en la pared, a ver si lo puedo encender, un poco, para que lo podáis, eh, un segundito, por favor, un segundo, que estamos en ello, no sé, no sé si lo podéis apreciar bien, pero en realidad, no es esa luz blanca, es como, moradita, pues, eso, ahora no puedo cerrar, no puedo cerrar, donde se meten las pilas, qué desastre, aleluya, aleluya, y estos son, recambios, de MOPA, y, a ver, de estos, pedimos varios, es para enrollar, los cables, vale, digamos, de varios colores, para que os hagáis una idea, pues, pedimos de, varios colores, entonces, te voy a enseñar, y sigamos, ah, mira, no recordaba que había, hubiese más roda, en este pedido, eh, le pedí esta camisita, de la talla L, al churri, de, por delante, la ola, y el sol, y por detrás, eh, con el sol grande, y la ola, si consigo, hacerle, una foto, con ella puesta, la subiré, a Instagram, o a Story, ya veremos, dos, eh, lo dicho, he sido pronunciado antes, que son las colitas de tela, para, eh, almacenar ropa, o no, o lo que queráis, más de estos, de enrollar cables, así que, yo voy a ser repetitiva, enseñando cosas, esta es una mini aspiradora, que va por USB, pues a lo mejor, para limpiar el teclado, del ordenador, y cositas así, la verdad, es que es, bastante práctico, digamos, esto, a ver si lo consigo montar, pues esto se cuelga en cualquier sitio, y tienes para colgar, en estos agujeritos, varias pechas, para colgar varias pechas, o cosas que quieras, así colgar, más cosas, más cosas, eh, este es un, este también pedimos varios, es un cepillo para, o limpiar, así, como veis, es bastante durísimo, un cepillo para limpiar, el tema de, uuuh, las ventanas así, no sé si me estoy explicando, me explico como el culo, pero vamos, esto, es un, esto, es un estuche, pues para que, uuuh, que ruido te hace, para que guardes dentro, a lo mejor tu cepillo de dientes, la pasta de dientes, y todas esas cosillas, para llevarte al trabajo, o donde, de viaje, o donde quieras, sigamos, esta es una boina, de hombre, que se la compré a Luis, o yo me la pongo, pero es para hombre, en tonos así, gris y blanco, porque, le ha dado a mi churri, por vestir ahora, a ratos, como un gentleman, aunque mi churri, es muy gentleman, la verdad, eh, eso sí que lo sé, diría, ah sí, este es otro tipo de, para almacenar cosas, para almacenar cosas, como veis, aquí es transparente, y puedes ver, lo que has guardado dentro, también, como veis, son cosas, bastante prácticas, y, 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 sigue habiendo cosas, bueno, más enrollacables, esto, 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 feucho, que estoy aquí, enseñando cosas, esto creo que nos lo regaló, Sein, es un, para guardar cosas dentro, y llevarlo en el, en el bolso, a ver si feucho, me deja enseñarlo, venga va, lo he dicho, va a echar, ah, esto es para, esto es para, esto es para mí, esto es una, bolsita, para tener, una bolsita, una cajita, pues, pues para tener, a lo mejor en el baño, o al lado del ordenador, las cositas, organizaditas, no sé si voy a utilizarlo, para el maquillaje, en el baño, o, u otras cosas, en otro sitio, ay, ya veremos, ya veremos, una bolsita, de agua caliente, para calentar, eh, la cama, eh, con un diseño, bastante bonito, que pone, Dream, con unas plumas, y tal, la verdad es que, es, buenísimo, sí, es, es muy mono, un segundito, ahora, seguimos, pero es que, he recibido una llamada, que estaba esperando, y era bastante, importante, bueno, más cositas, que os quiero enseñar, que ya no sé ni por dónde iba, lo que os estaba diciendo, de que hay cosas, para todos, y todo el mundo, le perdí, ay, le perdí, le pedí a mi churri, un conjunto de, eh, cuatro, calzoncillitos, eh, de diferentes colores, la verdad es que, son bastante monos, muy fashions, bueno, eso sí que, no vais a ver fotos, con ellos puestos, lo siento, ya sé que os habéis emocionado, pero, es lo que hay, un segundito, que, seguimos, hay cosas que están repetidas, mirad, esto, son las pegatinas, que se ponen los sumideros, eh, entonces, atrapa todo lo que caiga, sea pelos, o lo que sea, y no se vaya por el sumidero, de la bañera, o del pegadero, de la cocina, van diez, en cada paquete, mi churri, pidió también, estos tubos, eh, se han pidido varios, con, eh, jabón, en forma de perla, para lavarse las manos, aquí se llama, high cactus, no sé si lo podéis, y son perlas de jabón, en tonos verdes, y blancos, así que, lo metemos al churri, por aquí, porque, él, no ha querido, así, a ver, todavía faltan, cosas, madre mía, es que creo que va a ser, vídeo, más largo, uy, perdón, va a ser el vídeo, bastante, larguito, ay, no tengo pilas, pero, pero, esto es una estrella, LED, igual que las otras, las otras lucecitas, que os he enseñado, pero necesito pilas, así que cuando tenga pilas, os lo podré enseñar, porque para eso, no tengo pilas, lo siento en el alma, esto, esto que es, os lo diré, esto que es, ah, sí, mira, hemos comprado, una luz, LED, que va, detecta el movimiento, y lo vamos a, para, mejor, iluminar armarios, o la galería, y, o sea, cuando entres en casa, para que se encienda, y puedas ver, más bien está pensado, para cosas tipo cajones, y armarios, mira, este, como el otro, eh, perlas de jabón, pero estos son, no sé qué, supongo que, es que lo que es, era el churri, color rosa, así que no le voy a quitar, el gustazo al churri, ah, mirad, esto, se le llena, el jabón, por aquí arriba, y sirve para limpiar, fregar platos, y sartenes, y cosas así, lo veo también, muy práctico, mira, esto, es para colgar, eh, escobas, y tal, va con una ventosa, de tanto, como el churri, que no lo despegue, porque lo quiere, colocar él, y, se pone así, para que tú puedas colgar, escobas, y, cosas similares, que más, así, otra bolsa, como la que os he enseñado, que tenía, en el lateral, huequito, transparente, para que pudieses ver la ropa, esto, también os lo he enseñado, que hemos pedido dos, por si uno se estropeaba, tened siempre uno, de repuesto, más decoración, para jarrones, que a ver, si consigo, montar el jarrón, sencillo, estos son, más recambios, de mopas, que os he enseñado, entonces, para que, enseñaros, sobre estos, si son exactamente, iguales, a mirar, eso es lo que os decía, para el tema de escobas, va enganchado aquí, todo esto, hace tipo, ventos así, plas, plas, y vuestro lado, pues, cuelgas, el, la escoba, o lo que sea, y, hemos pedido, como podéis ver, varios, esto os lo enseño, ahora, otro, enrollacable, es como he pedido, porque tengo muchos, de la tablet, de mi móvil, del móvil del churri, y, bueno, otro, botecito, de perlas de jabón, y, esto es una mini, escobita, llamada, también, en serio, vendían como, limpia juntas, o algo así, si, limpia juntas, no lo consigo sacar, pero aquí va, aquí va un mini, un mini recogedor, y se me va, se me va, que nos vamos, bueno, estamos prácticamente, terminando, prácticamente, terminando, ah, esta es otra luz, LED, que va por USB, no va a ir aquí, pero os lo quiero, enseñar, como veis, es bastante, un potente, lo quito, porque me estoy quedando, destumbradita, bueno, ya casi acabando, prometido, ya casi acabando, este es un pedazo de vídeo, del mil pares, esto es un cuelga llaves, en forma de cactus, no me digáis, que no es una verdadera monada, y por último, esto, yo no sé cómo usarlo, pero es una peonza, que tú lo giras, y tarda mucho, en pararse, esto es un poco de cactus, porque no sé ni cómo funciona, bueno, ah, sí, un momentito, que lo, pienso, tengo que, cerrar, un momento, tres siglos después, es que si no despejo cosas, esto es imposible, bueno, me estoy riendo, porque, a ver si puedo hacer, una foto, y os, salgo, a ver si consigo, hacer un mini vídeo, y os lo coloco por aquí, si, si sale, es porque he podido hacerlo, esto ya, es el maldito colmo, pues, así, ya lo comenté, con las cosas de martillaje, que os he enseñado antes, una paleta, pues, tengo que ir más a mí, porque me estoy quedando, sin batería, en la, en la cámara, eh, los productos que he enseñado, son los zapatos, eh, ninguno, acosado, no llegaban, ni a los tres euros, otra paleta, pero estilo, San Valentín, tonos rosados, ya os lo enseñaré, más adelante, y ahí, ojalá no se me apague, ojalá no se me apague, porque lo dicho, me estoy quedando, sin batería, en la cámara, y, otra paleta, que yo haré un vídeo aparte, y eso es, pues, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos, besos, finalmente, el vídeo, lo dejo aquí, se acaba aquí, porque he visto, a lo largo de editar, que es excesivamente largo, por lo tanto, las cosas de la ropa puesta, y, todas las cosas de casa, usándolas, y decoradas, y tal, pues, lo pondré, lo subiré, en un próximo vídeo, no sé cuándo, pero, lo subiré, así que, me voy despidiendo, espero que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros, activar la campanita, compartir, y dejar un comentario, Chau.